Continuamos con 10 jugadores que participan en el medio local, inició la labor en la selección de Honduras de cara al partido ante Costa Rica. A falta de 10 días para jugarse la vida ante Costa Rica en la eliminatoria hacia Brasil 2014, la selección hondureña trabajó con 10 jugadores del medio local en el Estadio Olímpico Metropolitano, sede del encuentro del próximo 11 de octubre. El técnico Luis Fernando Suárez queda a la espera de los legionarios que serían la base de su alineación titular ante la selección mundialista de Costa Rica. Lamentable lo que pasó contra Panamá, pero ya estamos pensando en lo que es Costa Rica, estamos mentalizados en lo que podemos hacer en este partido y siento que podemos sacar un buen resultado. Trabajar de la mejor manera, que acá todo el que venga a trabajar aportar su granito de arena, que lo más importante es la selección y quien le toque jugar que lo haga de la mejor manera. Dependiendo de los resultados que se presenten en la penúltima jornada del hexagonal, Honduras podría clasificarse a la Copa del Mundo de Brasil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!